de las comunidades Carrizal y Germán. Por invitación propia de sus moradores, el administrador municipal de Samaniego hizo presencia en la zona, con el fin de agradecer el compromiso que han tenido como resguardadores de sus habitantes en este tiempo de emergencia sanitaria. Estamos hoy haciendo el recorrido de este sector, ya que la comunidad estaba participando en puestos de control, estaba preocupada por el tema de la pandemia, hoy han tomado la decisión de quitar el puesto de control, pero la idea es que sigan trabajando en comunidad para que puedan mantener con el autocuidado. Inicialmente pues está haciendo un diagnóstico de lo que ha pasado en esta crisis, la comunidad está preocupada, estaban como le digo trabajando en un puesto de control en el sector de Germán, pero las dificultades de poder mantener también las excepciones que el presidente ha implementado, pues hacen que mucha gente transite, entonces ya no tiene como objeto tener el puesto de control, sin embargo la comunidad sigue preocupada por la pandemia, en ese orden nosotros tenemos que trabajar de la mano con ellos para capacitar, acompañar y sobre todo motivar el autocuidado. A la vez, en su visita los habitantes de estas dos zonas le hicieron conocer de primera mano las necesidades para en lo posible mejorar la calidad de vida. Estamos identificando las posibilidades de crear nuevos proyectos para esta región, sabemos que las necesidades son muchas de nuestro municipio, sin embargo tenemos que continuar con el trabajo, por eso miramos en el sector de Carrizal que existen necesidades como son el acueducto, como son el mantenimiento de vías, estamos también pensando en la rehabilitación de puestos de salud. Todas estas necesidades la comunidad las ha manifestado, lo importante es que podamos atenderlas de primera mano y hacer gestión para poder dar solución. De igual manera el sector de Germán que es un sector importante de nuestro municipio, donde también hay requerimientos de las comunidades, es atender esos llamados, escuchar de primera mano lo que sucede y también alertar sobre el tema de la pandemia, identificar cuáles son las oportunidades que tenemos que sacar de toda esta emergencia. El mandatario municipal entregó kits de alimentos a la comunidad e invitó a continuar en la práctica del autocuidado y no bajar la guardia con las personas desconocidas que arriben o lleguen a la zona. Tenemos que seguir trabajando en comunidad, con autocuidado, sobre todo cuando la gente llega de afuera a hacer el reporte para que la Secretaría de Salud pueda hacer la identificación de las personas, decirles también que la administración está presente para trabajar de la mano.